Hoy celebramos que nuestra institución cumple 77 años de haber sido fundada, pero en esta ocasión las felicitaciones son para ti, porque en la vida pasan situaciones inesperadas que nos obligan a enfrentar grandes retos y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad de crecimiento que has aprovechado. Queremos celebrar el trabajo y dedicación que demuestra todo el personal médico de TEC Salud. Conmemoramos que eres parte de la generación de graduados en la que ponemos nuestras esperanzas para construir un gran futuro, que como profesor reinventaste la forma en la que nos compartes tus conocimientos. Festejamos por los padres de familia que impulsan los sueños de sus hijos y por ti, que eres el potencial transformador que necesitamos más que nunca. En el TEC creemos en la resiliencia y la fuerza de nuestra comunidad. Creemos que si buscas bien siempre podremos encontrar razones para conmemorar. Nuestra primera razón eres tú. ¡Feliz 77 aniversario! Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos a excepción del ponente y moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero comentarles que para realizar las preguntas utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también contamos con una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y mejorar su experiencia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Magistral de Profesores Distinguidos, que es un espacio para la formación de todos nuestros alumnos y de nuestros clínicos. Con aportaciones de nuestros profesores clínicos distinguidos a nivel nacional e internacional. Por lo que para dar inicio quiero presentar al moderador de esta tarde. Él es el doctor Julio Hernández Camarena. Él es profesor clínico de TEC Salud, oftalmólogo, subespecialista en córnea y cirugía refractiva y miembro del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Hospital Zambrano de León. Enseguida le cedo la palabra al doctor Julio Hernández Camarena para que nos presente el tema de esta tarde y sobre todo a nuestro invitado distinguido. Adelante, doctor Julio Hernández. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para mí un honor y un privilegio presentar a nuestro profesor clínico distinguido, nuestro profesor distinguido el día de hoy, en cargo de la Cátedra Magistral Combatiendo la Ceguera del Laboratorio de la Clínica. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es médico cirujano oftalmólogo, es maestro en ciencias médicas, tiene un doctorado en investigación clínica de la Universidad de Oviedo, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el CONACYD, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y cuenta con una amplia experiencia directiva en el sector salud. El doctor Jorge Valdés es actualmente el presidente del Pan-American Orthomology Foundation, o PAOF, institución muy importante en la oftalmología a nivel latinoamérica y a nivel mundial. Becano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tex-Salud del Tecnológico Monterrey, y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, LAMFEM, así como líder del grupo de investigación en oftalmología y ciencias visuales de Tex-Salud. Nuevamente, realmente un privilegio para mí presentar esta cátedra, y bueno, dejamos la palabra al doctor Jorge para que nos enriquezca el día de hoy con esta información. Adelante, doctor. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Voy a permitirme compartir la pantalla. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí está perfecto. Bueno, es un placer poder estar, y un privilegio poder estar en esta cátedra de profesores distinguidos. Muchas gracias a la doctora Ángeles Domínguez, que es la encargada de organizar todo el equipo que está detrás de estas cátedras y que nos dan esta oportunidad a los profesores clínicos con algo de experiencia, platicar precisamente de nuestras líneas de trabajo e investigación. Yo esta, cuando me pedí el nombre, les decía, combatiendo la ceguera del laboratorio de clínica, porque mi intención es platicarles un poco cómo ligamos este tema de la investigación en el servicio clínico y cómo se retroalimentan estos dos ámbitos en los que nos desempeñamos. Quiero hacer la declaración de intereses, de conflicto de interés. Pues ya lo mencionaba, doctor Julio, a quien le agradezco mucho la presentación. Bueno, soy empleado el tiempo completo del Tecnológico Monterrey, así es que siempre tendré el sesgo hacia el Tecnológico Monterrey y la Escuela de Medicina. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACY, pero miembro de estos consejos directivos por los que también trabajo o ocupo algún puesto directivo, como la Fundación Panamericana de Ophthalmología y la Asociación también, donde ocupo el consejero, Arvo México, el que soy también presidente, y ya decían ahorita de la vicepresidencia de la Escuela de LAMFEM. Pero también estoy en los consejos de la Alianza Médica para la Salud, una asociación civil con algunos integrantes, profesores de escuela y otras personas, buscamos también los temas de salud mental, perdón, de educación a los médicos. Y el siguiente tema también es de rehabilitación psicosocial, que buscamos temas de salud mental. La Fundación ya la mencionaba, el Refracte Soy, estoy en el Comité Internacional, y en el Arvo también, que es la asociación más grande de investigación y ophthalmología, Arvo, en el Comité de Nuevo Médicos. Para todos ellos trabajo. Entonces, siempre oímos que presentan conflicto de interés comercial. Aquí más bien yo lo que quiero declarar son mis intereses particulares en las áreas en las que trabajo. Pero también otro conflicto de interés que tengo, que genera ciertos conflictos, pues soy Puma en Monterrey, lo cual no es fácil, sobre todo cuando se enfrentan estos dos equipos. Con los Tigres no tengo ningún problema. En el sentido que, pues, ni pueden perder todas las veces que quiera el equipo de Tigres. Rallado sí me genera cierto problema. Y sé que aquí hay de todos, algunos si saben de fútbol, son Pumas como yo, en equipos grandes, y hay otros equipos. Mi formación ya la decía a Julio, aquí se pone, porque cada institución nos va dejando algo. Obviamente, soy hecho en la ENI, soy de la quinta generación de la Escuela de Medicina, esta heroica Escuela de Medicina, donde empezamos, pero también soy el ser UNAM, de ahí esta afición al Pumas, pero han dado en algunos otros lados. Quiero empezar agradeciendo, mi madre dice que hay que agradecer mucho de esto, es el trabajo ahí en la familia y apoyo, y ya lo van a ver porque es una historia más o menos larga, y probablemente quien ha estado siempre oyendo esto, dice que ya se cansa de oír un endotelio corneal, yo y ustedes van a oír algo de eso, la doctora allí, bueno, y somos mucho más que dos, mi cómplice y todo, a mí me gusta mucho este comento porque representa muy bien lo que somos la familia. Si alguien tiene un mentor, sabrá que es uno de los grandes tesoros que le da uno a la vida. Yo agradezco mucho que temprano en mi formación, siendo pasante de medicina, me topé con el doctor Enrique Graue, que hasta la fecha es mi mentor, y trabajamos en muchos proyectos de los que van a ver ahorita, pero sobre todo, como buen mentor, te ayudo a encontrar ese camino que todos buscamos. Con Enrique yo llegué como pasante de medicina de la EMS de la Ciudad de México a trabajar en un incipiente espacio de investigación, pero de ahí me viene mucho este gusto por la docencia, por la investigación y cómo están vinculados. Pero también a los compañeros, creo que uno es un reflejo de con quiénes se empieza a caminar, andar, por ahí me verán en los primeros congresos, con mis camisas típicas de cuadritos en aquella época. Y todo este grupo de colegas que se van formando junto con nosotros, son extraordinarios momentos estos de formación. Yo me entrené, como decía la EMS, luego me fui a la Ciudad de México, hice mi servicio social en una plaza de investigación. En aquella época, la mitad de la generación de la EMS se fue a hacer un servicio social de investigación, la mayoría en el Instituto Nacional de Nutrición, donde todavía muchos EMS van. Y luego me quedé ahí a hacer la especialidad de oftalmología, y por ahí les estaría platicando algo más de esto. Pero déjeme entrar en el tema. El gran tema que me ha ocupado estos últimos 30 años, diría yo, es la ceguera corneal. El trasplante hace poco era el único tratamiento que teníamos para la ceguera corneal. Se habla de más de 265 millones de personas con discapacidad. La mayoría en países en desarrollo, como el de nosotros, hay 5 millones con ceguera corneal. En México calculamos cerca de medio millón. Hay quienes la tienen bilateral, entonces se vuelve muy grave este tema. Y necesitamos alrededor de 100 mil corneas. Nada más quisiera yo introducir este tema, porque ese es el problema al que nos enfrentamos. A pesar de que la corneal es el órgano que más se trasplanta en México. De hecho, yo siempre sostengo que la entrada de los demás trasplantes de cornea, a los demás trasplantes es el trasplante de cornea. Un trasplante relativamente, fácilmente la gente puede donar solo la cornea, y de ahí pueden abrir la oportunidad y generar cultura del trasplante. Faltan donadores, siempre nos faltaban donadores. Tenemos una lista de espera amplia, que se va acumulando. Y miren un poco el panorama en los estados. Nuevo León es de los que más hace, pero es más, Ciudad de México, el Estado de México, que sería el área conurbada de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, están concentradas ahí la mayoría de los trasplantes. Tenemos un rezago importantísimo en esto, ¿sí? Se requieren corneas en esto, en este tema. Y si lo planteáramos así, nos llevaría, así en las condiciones actuales, pues más de 30 años en poder suplir la demanda de corneas actuales. Lo traigo eso para que dimensionemos, sean del área que ustedes sean, y la especialidad que a ustedes les guste o hayan hecho o estén por hacer. Habla de estos problemas, es un reflejo del estado de nuestro sistema de salud. Y lo que tenemos que hacer en cuanto a cultura en salud, pues sí se representa como un gran problema. ¿Cuál es el sueño? Pues decirle adiós al trasplante de cornea, usando precisamente la investigación traslacional, generando corneas artificiales que nos permitan, de alguna manera, paliar esta necesidad de trasplante de cornea. Y eso es parte de lo que yo les voy a platicar el día de hoy, es decir, ¿cómo se llega a esto y qué es lo que estamos haciendo desde la perspectiva clínica? Pero bueno, todo viaje empieza con el primer paso, así por más largo que sea este viaje. Y hoy en la mañana tuvimos una sesión muy interesante, un servidor, el doctor Arturo Santos, decano de investigación, la doctora Gaby Vázquez, decana de occidente, con los directores invitados por la dirección de la carrera de biociencias en Guadalajara, por Celia, y los demás directores y un grupo de alumnos de esa carrera o interesados en la carrera. Y les platicaba yo que, me preguntaban cómo llegué a la investigación, pues fíjense que por un buen consejo, empujado, un poco de serendipia, que la vida hay que darle tiempo, por eso yo a veces veo hasta televisión abierta, para ver si me encuentro algo, y no todo programado, no todo por Netflix, no todo por, ¿cómo se llama? Spotify, donde uno programa todo, sino démosle la oportunidad que la vida a veces nos muestre cosas que no están programadas o que no escondimos. Sí, pasó a mí. Yo quería hacer mi optativa en Houston, en aquella época los CEMIs, íbamos a Houston a hacer el clerkship de medicina interna, y luego te podías quedar a hacer tres meses más de optativa, muy parecido a lo que ocurre hoy. Y yo la que voy a hacer en oftalmo, ya sabía que quería hacer oftalmología, había tenido un buen curso en neurofisiología, me empezó a gustar la retina, y fui con un personaje, que hasta la fecha le agradezco, el doctor Ramón Font, un gran patólogo ocular, un cubano, emigrado a los Unidos, por lo que dice esto, la revolución cubana, y quien me aconsejó, me dicen, bueno, conmigo no puedes estar, pero aunque pudieras, te voy a recomendar, mejor que hagas una electiva en investigación. Dijo, porque yo sé que ustedes en México ven mucha clínica, tú te vas a dedicar toda la vida oftalmo, y vas a ver toda la vida pacientes. Pero ven muy poca investigación, en aquella época, en la ENIS no teníamos mayor exposición, muy poca, había pequeños ejemplos, y la verdad es que no le había llamado a mí la atención, lo que había tenido de investigación, curiosamente, también acabé trabajando en un área de plantas, no lo voy a platicar esta tarde, pero era el único, uno de los más prestigiosos investigadores en el TEC, en aquella época, era el doctor Jorge Omíguez, que hacía extractos de plantas. Pero volviendo a mi historia, me mandó a hacer bioquímica ocular, y ahí descubrí la investigación, la investigación de laboratorio, trabajar con modelos experimentales, aprendí muchas cosas, probablemente sea de los episodios de la carrera de medicina, que más me había abierto los ojos a lo que podía ser mi carrera en el futuro. Así es que, yo estaré eternamente agradecido, la guía de algunos maestros en ese sentido, y el doctor Fon fue uno de ellos. Y con eso en mente, con esa experiencia de investigación, quise hacer el Servicio Social de Investigación, también viendo que la casi la mitad de mi generación iba a ser el Servicio Social de Investigación, pero a mí me gustaba, en tal monjía, encontré el cuen de la Valenciana, y me fui de pasante, y de hecho estuve un año y medio año más, en lo que empezaba la residencia, porque íbamos desfasados, y con este equipo que ven ahí, también, Serendipia, este equipo era nuevo, lo habían comprado, y el técnico que venía a entrenar, solo hablaba inglés. En aquella época, encontrar residentes que hablaran inglés, estaba difícil, y que tuvieran el tiempo. Entonces, como pasante, me pusieron a mí, a entrenarme en este equipo, que hasta la fecha uso, que sirve para ver el endotelio corneal, era, ven esa pantalla allá al fondo, de aquellas viejas pantallas, se tomaba la imagen, la congelábamos, y luego con una cámara Polaroid, le tomábamos fotos a las células, y las teníamos que contar. Y les cuento esto, porque ahorita van a ver, los adelantos que hicimos en este sentido, era una labor muy cansada, pero para eso están los pasantes, para que hagamos ese trabajo duro, de conteo, de ver fotos, por ejemplo, me he llevado las fotos a mi casa, y hacía el análisis en las tardes, como algunos de los pasantes, por aquí presentes, saben que, tenemos que hacer, o los que han sido pasantes, hemos hecho esto. Pues gracias a eso, publicamos el primer artículo, y este es mi primer artículo, y recuerdo todavía, de mis primeros artículos, no creo que sea el primer o el segundo, pero este era el que más le había, puesto, es el segundo, perdón, la emoción que genera poder publicar. Olvídense que si Q1, Q2, Q3, Q4, esto que tenemos ahora, que es factor de impacto, se publicó, y en aquella época, era algo extraordinario, pero más allá de esto, pudimos establecer, la densidad de células endoteliales, en la población mexicana, y establecer un índice de pérdida anual, lo cual, hasta la fecha, lo seguimos usando, para calcular la reserva, del endotelio, y cuando una córnea, se va a descomponer, descompensar, decimos los oftalmólogos, y va a requerir un trasplante, y ahorita van a ir viendo un poco. También fue la primera, es que pudimos llevar, trabajos de investigación, a este congreso que decía, que es la asociación más grande, de oftalmología, un congreso, de lo más agradable, sigue siendo mi congreso favorito, en donde, la distancia social, entre el gran investigador, y el estudiante de medicina, pasante, residente, es muy poca, y hay que, por ejemplo, en la Academia Americana de Oftalmología, uno lo ve en los escenarios, con corbata, alejado de todo el mundo, acá, se puede poner a platicar contigo, 5, 10, 15 minutos, por presentar, por presentar en este congreso, estos temas de endotelio, después, fui invitado a hacer la maestría, bueno, de hecho, era el doctorado, a Boston, a Boston University, con todos los trámites arreglados, para poder hacer la maestría, gracias, a esta participación en investigación, y qué hicimos, cuál fue este trabajo interesante, después de echar a andar el microscopio especular, empezamos a trabajar, con el Centro de Instrumentos de la UNAM, empezaba en estas áreas, de ingeniería biomédica, desarrollarse, y a mí fue uno de los grandes placeres, empezar a trabajar, en equipos multidisciplinarios, de diferentes carreras, fui mi primer contacto, con los ingenieros biomédicos, pero lo más interesante de esta historia, y logramos hacer un sistema, empezar a digitalización de imágenes, no es como, hoy en día, le trabajaban muchísimo los ingenieros, generamos este patrón, y esta idea, contactamos con ellos, porque, uno de mis roomies, entra y ve estas fotos, que yo me llevaba, a trabajar hace, que les decía hace rato, me dice, y eso, esas fotos del pavimento, y con que el pavimento, son del ojo, pues él trabajaba, sobre el asfalto, y se veía muy parecido, y estaban trabajando, con este Centro de Instrumentos, en un modelo de digitalización, que acabó siendo parecido, a lo que ven abajo, pudimos analizar, las células, hacer morfometría de las células, lo cual era un hito, era un gran logro, medíamos el área, la densidad celular, que lo veníamos haciendo, el coeficiente de variación, y todos estos otros elementos, de la morfología, corneal de las células, y lo podíamos hacer en vivo, porque es un microscopio, que es de los pocos, con los que podemos, ver células en vivo, de ahí otra gran lección, les decía, equipos multidisciplinarios, pero también este tema, de el cruce de caminos, lo que yo llamo, el crossroads, de otros campos, traer el conocimiento, a tu campo, de ahí que, si puedo, dar un consejo, también en ese sentido, busquen, otros escenarios, busquen, personas que ven las cosas, son otras disciplinas, a veces los médicos, los de salud, somos muy endogámicos, en ese sentido, y de ahí publicamos, este artículo, que es precisamente, la morfometría, automatizada, del endotelio, y empezamos a hacer análisis, empezamos a relacionar, la forma con la función, empezamos a generar, publicaciones, en ese sentido, sabíamos que al alterar, la forma, por pérdida, por mecanismo de reparación, que ahorita vamos a ver, se empezaba, a alterar la función, y esto tendría, que como ven, esas córneas, empezaran a, comenzar, y pudimos establecer, esto, es decir, poder hacer, predicción, o estamos pudiendo, hacer predicción, de cuando, una córnea, va a acabar, siendo, acabando, acabar descompensándose, y perder la transparencia, bueno, pues este análisis, automatizado, análisis morfométrico, automatizado, en cierta patología, que es la que la topatía bulosa, en esos momentos, es la causa más común, de trasplante en México, nos permitió ganar, el premio, bienal de oftalmología, es una de las, mayores distinciones, que hay en México, para este premio, éramos un equipo, eso por allá del año, de 1992, ya había prácticamente, terminado la especialidad, cuando recibimos el premio, pero lo que queremos señalar aquí, es que la función del endotelio, de este que les voy a hablar, tiene que ver, con el trauma quirúrgico, o con alguna enfermedad preexistente, nosotros pudimos establecer, que en una buena cantidad, de pacientes, que se suponía, que era por daño quirúrgico, era una condición preexistente, es un artículo, que se publicó, en los archivos españoles, también hablando, de condiciones persistentes, es un caso muy raro, primero reportado en México, un trabajo, con el doctor Julio, y en los nuestros, en aquella época residente, o ya también, oftalmólogo, que habla precisamente, de estas condiciones, y la verdad, es que pudimos establecer, a lo largo de estos años, hemos podido establecer, muchas cosas, que generan daño, al endotelio, la diabetes, la diabetes clínica, las mismas cirugías, también, pero quería llegar a esta, la cirugía catarata, desde muy tempranamente, establecimos ese daño, y este es un artículo, también ya de hace un buen rato, donde establecimos, esta pérdida promedio, que tiene cualquier paciente, que supere a catarata, esto es importante, porque, estas pérdidas, en un endotelio, que ya está dañado, indudablemente, acaban requiriendo, finalmente, también, por ahí, hemos hecho, unos capítulos, describiendo, precisamente, este, este daño endotelial, este, es con Judith, la doctora Díaz Zavala, el mismo Julio, del equipo de Cormia, donde hablamos, de precisamente, de la reparación, los mecanismos de reparación, del endotelio corneal, y esto ya lo podemos hacer, vean las imágenes, de cómo se va deteriorando, un endotelio, gracias a ese microscopio especular, que les mostraba, por allá, del 93, al análisis morfométrico, gracias a la automatización, y análisis de las, de las imágenes, que se pueden establecer esto, y no tardamos mucho, en que, gracias a la inteligencia, artificial, del blockchain, podamos hacer esto, de una manera, todavía mucho más expedita, más automatizada, que nos dé prácticamente, el diagnóstico, que casi ya aquí, con esas imágenes, nos lo da, pues cuando vemos, una cornea así, que va, descompensándose, alcanza, llega a este estado, donde la cornea, pierde totalmente, su transparencia, células totalmente, amorfas, que son incapaces, de sostener la función, de mantener la cornea, transparente, entonces, se requiere, un trasplante de cornea, el tradicional, era el trasplante de cornea, pero la verdad, es que los resultados, no son tan satisfactorios, lo decimos, los infranos, a un trasplante, y con eso te soluciono, esta es una serie grande, de nosotros aquí, ya en el tecnológico Monterrey, donde veíamos, que una buena cantidad, de los trasplantes, una cantidad considerable, no tenían el éxito, que nosotros esperábamos, por la falla en el trasplante, por condiciones del receptor, es decir, el trasplante de espesor total, como le llamamos hoy en día, tiene sus inconvenientes, el tratamiento actual, y cada vez, nos vamos moviendo, más hacia allá, y aquí el equipo de cornea, doctor Julio, y todos los que estamos ahí, en el instituto, manejan esto, es el trasplante endotelial, es decir, no cambiar todas las capas, sino hablar del trasplante endotelial, lo hemos escrito al respecto, ahí están, estos libros, que transfieren toda esta experiencia, al público, oftalmológico, pero aún así, no deja de ser, más que una mejora de lo mismo, es decir, es la misma línea, es el quality improvement, es decir, vamos mejorando, pero sobre lo ya existente, y sigue, el problema sigue estando ahí, nos faltan córneas, nos faltan donadores, es decir, es una técnica más sofisticada, con mucho menos complicaciones, con aparentemente mejores resultados, pero sigue dependiendo de la nación de córneas, el problema lo seguimos teniendo, de ahí, estando ya acá, en el tecnológico, y conformándose estos grupos de investigación, que hoy hiciste, y me toca liberar uno de ellos, hicimos este primer planteamiento, fue una gran revisión, de qué era lo que estaba sucediendo, con la doctora Judith, publicamos este, y con el que es uno de los artículos, de nuestro grupo más citado, que era precisamente, cómo desarrollar estrategias, para la regeneración del endotelio cordial, lo que viene abajo en banda, es justamente lo que hemos estado haciendo, de lo cual les voy a platicar, en este momento, donde vemos el cultivo de células del endotelio, desarrollo del modelo preclínico, desarrollo de endamios, el consulto de células del endamio, y luego las pruebas del modelo preclínico, todo esto, si se fijan, partimos de un problema clínico, donde conocemos exactamente la patología, de la parte clínica, y entonces estamos yendo hacia el laboratorio, como bien dicen, con the bed to the bench, para tratar de solucionar este tema, desde un diseño, de un biomaterial, y de tejidos, pero en general tejidos, hemos puesto esto, en este libro, en este capítulo, del estado actual, y futuro, de la diferenciación del endotelio, y estamos centrando un poquito en eso, ¿qué empezamos haciendo? y van a ver que cada paso, tenemos publicaciones al respecto, el herramienta y cultivo de las células endoteliales, el otro día platicando, bueno, también me decía, ¿cómo? ¿a poco hacemos cultivo de células en México? por origen de coras, y del ojo también, y del endotelio también, entonces, empezamos a trabajar estas células, hay que decir que las células del endotelio cordial, para los que no son oftalmólogos, son células que, no se reproducen, no tienen mitosis, en condiciones normales, entonces, con las que uno nace, las va perdiendo, como les mostraba en ese primer artículo, del cual me sentía muy orgulloso, y las vamos perdiendo con el tiempo, entonces, hay que sacarlas, de ese, parte del ciclo celular, y hacerlas que se indiferencien un poco, se reproduzcan, pero hay que volverlas a su estado de estabilidad, y ese es principalmente uno de los retos, y en eso estuvimos trabajando, ¿cómo hacer, cómo sacarlas, reproducirlas, ponerlas en nuestro perfil, que van a ver ahorita, y cómo hacíamos que se recuperaran esa morfología, como la ven en esas fotos, son relativamente recientes, estas fotos, son hechas todas en, todas las imágenes que están viendo, son de nosotros, de nuestro laboratorio, de nuestros entornos clínicos. Bueno, pues, este cultivo de dos fases, uno de expansión, e indiferenciación, y otro de estabilización, y de recuperación de la morfología, fue un artículo, trabajamos, y ahí están, con uno de los alumnos de maestría, ahora está en Colombia, haciendo la residencia, bueno, eso fue a España, hacer el doctorado, y este también, me recibió un premio, el premio, de investigación médica, Jorge Rosencrantz, ya hace algunos añitos, por ahí del 2014, si mal no recuerdo, obtuvimos este premio, por esta estabilización, de tejido, del endotelio cordial, y había que desarrollar, un modelo preclínico, de ahí recuperé, algunos datos, de mi tesis de maestría, establecimos que el conejo, adulto, mayor, era un buen, de más de 12 meses, un buen modelo animal, en el que podíamos, trabajar, para tratar de desarrollar, estos andamios, o scalfalls, en los que pudiéramos, poner las células, y ponerlas dentro de la, de la córnea, simulando estos trasplantes, endoteliales, que les mencionaba hace falta, y esto también, nos generó una serie, de publicaciones, agregamos varias, membranas, algunas que dan, una razón enorme, esas de quitosán, y las comparamos, con estas de vitrigel, que la doctora Judith, aprendió, hacerlas en Johns Hopkins, en una, Johns Hopkins, en una intercambio, en esos que tenemos, gracias a la escuela, que teníamos, en la escuela de medicina, el T, que teníamos estos intercambios, y este también, nos valió, el premio final de oftalología, hace unos, tres, cuatro años, precisamente, por este, por este trabajo, de, tener este endamio, este scalfor, y poder montar las células, sobre ello, ¿no? Y esto es lo que llamamos, la formación del constructo, de células de notelio corneal, con la capa de, de vitrigel, les voy a, se obtienen, hasta ahorita han sido conejos, pero de las córneas, donadas, humanas, podemos obtener estas células, expandirlas, sembrarlas, y les pongo un poco ahí, de los trabajos, que hemos venido haciendo, en humanos, se identifican, se caracterizan, y le ponemos, todos los marcadores, precisamente, para ver que tengan, la función adecuada, los sitios de bomba, tengan estructuras, correctas, en este, en ese sentido, ¿no? Y, estamos por empezar, las pruebas, en el modelo preclínico, en el conejo, hemos ya probado, algunas membranas, sin células, viendo cómo se aceptan, hemos trabajado, también, las membranas, es fruto, también, de un trabajo doctoral, de alguien, del, del grupo, y, estamos, una o dos semanas, por empezar a hacer, unas pruebas, en este modelo preclínico, para después, poder pasar, el modelo, y, he tratado de mostrar, en este recorrer, que empieza, desde mi servicio social, la residencia, la subespecialidad, de la maestría, eventualmente, doctorado, y, siempre estamos comunicando, la investigación básica, con la investigación clínica, con el entorno clínico, propósito, siempre va a ser, mejorar la salud del paciente, y, hablamos de esta traslación, de los problemas de un lado, a las soluciones propuestas, por el otro, y, tenemos que irlo haciendo, ¿cómo lo hemos hecho? a mí me gusta mucho, esta gráfica, pasar, de la, tecnología punta, a la tecnología, demostrada, es decir, vamos del estado del arte, y, al estado de la ciencia, y, son los centros, como los que hemos podido ir desarrollando, en el tecnológico, a lo largo de esta historia, de más de, 40 años, en donde tenemos, ya grupos de enfoque, en donde tenemos, centros de investigación, instalaciones, programas, de posgrado, doctorales, podemos generar, estos ecosistemas, en donde puede ocurrir esto, la EMIS, que a mí me tocó, era una EMIS, que no tenía esto, una escuela de medicina, en la que era difícil, hacer esta transferencia, del conocimiento, muy buenos clínicos, pero pocos elementos, les platicaba yo de esto, hoy me siento muy orgulloso, de ser parte de este esfuerzo, que realmente puede vincular, la investigación médica, con la práctica clínica, y de primera mano, y en el mismo grupo, nuestro grupo de enfoque, justamente, tiene que ver, con estos dos grandes, campos del conocimiento, déjenme apurar, les decía, de nuestros, de nuestros artículos, y esta es una pared, los que vayan, al Instituto de Ophthalmología, en el sembrano, en primer piso, van a ver esta pared, el honor wall, lo llamamos año con año, y si alguien publica algo, vamos y pegamos, el artículo, para tenerlos muy presentes, esos que son investigaciones heladas, los hemos convertido en libros, ya más condensadas, más aplicadas, directamente, a la atención de pacientes, es algo de lo que nos sentimos, también, muy orgullosos, voy a cerrar, para dar tiempo, si es que hay algo de preguntas, y platicar un poco, también, de las cosas, que ocurrieron, en este largo recorrer, le llamo yo, los top five, la primera, consejo, si me lo permiten, da tu primer paso ahora, no importa, que no veas, el camino completo, solo da tu primer paso, y el resto del camino, va a ir apareciendo, a medida que caminan, la verdad es que, yo un poco me podía imaginar, siendo, un Ennis, seis, rotando, en Houston, o luego, un pasante Ennis, estando en un, hospital nuevo, en Ciudad de México, viendo estas cosas, que iba a suceder, todo lo que después, acabaría, haciendo, medio sabía, para donde iba, medio sabía, que era lo que quería, y lo digo así, para que nadie se angustie, y algunos me han oído, que cuando me dicen, cuando nos preguntan, que van a hacer, todavía no sé, le digo, ah bueno, estás abierto, a todas las posibilidades, para que nadie se angustie, que todavía tienen cosas, por definir, estoy hablando, a los más jóvenes, pero aún a los que vamos a, los que van a media carrera, o están desarrollándose, como profesores, el chiste, es empezar a caminar, eventualmente, vamos a ir descubriendo, y vamos a tener dirección, la otra, y esta foto a mí me encanta, sean disruptivos, hagan lo que los demás no hacen, no, los caminos andados, son muy trillados, y fíjense que en medicina, sí tenemos un serio problema en eso, seguimos mucho las inercias, a todos nos dicen, haz, haz, haz la carrera, el servicio social, haz la residencia, y te pones a hacer consulta, y a trabajar, y a ver con tu familia, y algunos de ustedes, del primer, la primera cátedra magistral, se oyeron, los que tuvieron la oportunidad, de oír al doctor Guillermo Torre, cómo alteró esto, se fue a hacer su doctorado, luego regresó a hacer la especialidad, yo les puedo decir, que yo he seguido la misma fórmula, me fui terminando la residencia, a hacer la maestría, el doctorado, pude hacer la maestría, hacer investigación, me regresé a hacer el fellow clínico, el doctorado lo que después, me retiré dos o tres años, parcialmente, de la práctica, para aprender otros campos, que son, lo decía muy elegante, el doctor Julio al principio, amplia experiencia directiva, en el sector salud, pues me fui a trabajar, quería ver, también porque nos llenan de miedo, no, si dejas la consulta, te abandona, luego no vuelven los pacientes, en mi caso, mentira eso, la verdad es que, volví, y aquí estamos, de vuelta con la consulta, pero con mucho más experiencia, busquen caminos, no muy trillados, no muy andados, no, todo el mundo tiene que hacer residencia médica, hay más de una puerta, esto se lo aprendía, a mi compañero de generación, el doctor Federico Ramos, psiquiatra, luego los de medicina, creemos que si solo esa es la puerta, esta no voy a ser feliz, si no abro la puerta de cirugía, nunca voy a ser feliz, la verdad es que no, puede ser uno, la otra, tengan buenos amigos, mentores, que se convierten en sus amigos, profesores, acompañarse, porque un amigo nunca te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad, lo que es mejor, de gente que los aprecia, que los aprecia, y hay muchos, entre nosotros hay gente muy, muy valiosa, y a lo largo de la vida agradezcan este, yo desde mi etapa en la EMIS, en el servicio social, en mi residencia, en la maestría en Houston, en fin, siempre he tenido la fortuna de recibir buenos consejos, de gente con la que me aprecio de ser su amigo, el consejo cuatro, y es este, el problema africano, si quieres llegar rápido, camina solo, gente que es muy competitiva, y le gusta ganar cosas, y solos, y estudian solos, y bueno, pero la verdad es que si se quiere llegar lejos, hay que caminar en grupo, y yo agradezco haber aprendido, en grupos, haber llegado a otros grupos, donde se generaba, y se fomentaba este trabajo, yo estaba ayer platicando con una de mis colaboradores, colaboradoras, que me decían, es que somos más que un entorno de trabajo, se acerca a la familia, somos un equipo, yo creo que sí, hay muchos de estos elementos, y se llega mucho más lejos, de ahí que me permití agradecerles a todos ellos, los actuales, y ahí ven algunos de los pasantes, que van terminando, residentes con los que formamos esto, hoy en la mañana les decía a los alumnos de ciencias, que le hubiera gustado saber de investigación, que no sabía, cuando empezó el sexto, pues que iba a ser tan divertido, es tremendamente divertido, hacemos muchas cosas, muy, muy, entretenidas y festivas, podrán ver ahí en alguna de las fotos, el espíritu festivo, que tienen algunos de los integrantes, de mi grupo de investigación, actualmente, el doctor Julio que está aquí presente, no podrá desmentir, que celebramos, bastante, en el igual sentido, es decir, este sentido festivo de la vida, pero más allá de esto, es el grupo, el caminar con un grupo, con este ecosistema, porque habemos de todos, los más viejitos, los de medio camino, los que van iniciando, hasta los que, yo bromeo mucho, son con los pasantes, y los estudiantes, que son, están en la parte baja, de la escala, de la cadena alimenticia, pero, nos la pasamos, bastante bien, y espero que sea, tan enriquecedor para ellos, como fue para mí, si digo, que busco, y es que, reproducir ese entorno, tan rico, que fue para mí, y voy a terminar, con una frase, que a mí me gusta mucho, que creo que es, define mucho, de lo que vamos, es que es esto, permitan, que su pasión, se convierta, en su propósito, y este, en algún día, se convertirá, en su profesión, la verdad es que, lo que les he platicado, en este recorrer, de andar, lo hice abreviado, porque anduve en muchos lugares, nos ha permitido, precisamente, el tener un propósito, ¿sí?, que el cual, perseguimos con mucha pasión, y esto es, mi profesión, y bien dicen, que bendito aquel, que hace lo que le gusta, porque ningún día, tendrá que ir a trabajar, un poco, nos define esto, pues yo, les agradezco, la paciencia, y la atención, a esta, cátedra magistral, espero, haber podido mostrar, un poquito, de lo que ha sido, la experiencia personal, pero más allá, la significancia, de ligar la clínica, con la investigación, y tratar de solucionar, no perdamos de vista, los problemas del paciente, el paciente, sigue siendo, el eje de todo, nuestro actuar, y hay que tenerlo, en el centro, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, la verdad es que, nuevamente, felicitarlo, por su, por su, cátedra, había visto partes, pero la ha ido mejorando, y la ha ido metiendo, un poquito más, cada vez, la verdad es que, sobre todo, para la gente, que vamos empezando, creo que es bien valioso, la parte, de los consejos, sobre todo, la parte de trabajo, en equipo, y pues bueno, cada uno tiene su, su sabiduría, permito felicitarle, igual, ahí, felicitaciones, doctor Eduardo Carrillo, la licenciada Mildred, Gaby Ruiz, felicitaciones, y el doctor Toño, Toño Ávila, también por ahí, nos felicita, la doctora Leti, también ya le reclamó, por lo de los tigres, por cierto, dice que no todos los tigres, son ausencia, de sabiduría, en el fútbol, pero bueno, les pediría, pediría yo a los asistentes, si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar a través del chat, para aprovechar al doctor Valdez en este momento, mientras tanto, a mí me gustaría preguntarle, digo, algo un poquito más general, acerca de la medicina transnacional, creo que hemos visto, en estos últimos meses, un cambio muy drástico, en todo este mecanismo, de transición, entre la ciencia básica, y la aplicación a la clínica, y posteriormente a la comunidad, creo que esos pasos, esos pasos que probablemente, incluso años antes, algunos par de años antes, tomaban meses, en darse, estamos viviendo un tiempo, en donde se están tomando semanas, ya en pasar de un concepto, de medicina básica, in vitro, ex vivo, modelo clínico, aparte, la traslación de conocimiento y tecnología, ya a la clínica, y propiamente hacia el beneficio de la comodidad, ¿qué rol cree usted que tenga en este momento, el incidir este tipo de conocimiento, sobre todo, por ejemplo, en el currículum de los estudiantes de medicina, en las carreras asociadas a la salud, ¿cree que sea importante, modificar, incluir, o sumar, este tipo de cambios, al hacer diario, de los estudiantes de medicina, y cómo esto va a impactar, en cómo veamos, la medicina traslacional, en un par de años, a lo mejor ya ni tanto. La verdad, Julio, viene tu pregunta muy a modo, uno por la plática, pero sobre todo, como tú mencionas, por las condiciones que vivimos, si algo, hemos podido constatar, en esta pandemia, es que aquellas entidades, me voy a referir desde países, ciudades, centros médicos, que tenían esta preparación, en medicina traslacional, han podido responder de mejor manera, han podido, y estar buscando ahorita la solución, pero han podido, por ejemplo, déjenme, algo muy práctico, de nuestro entorno, aquí en ITEC Salud, para el diagnóstico, cuando empezó todo esto, la pandemia, uno de los grandes elementos, era poder diagnosticar, gracias a que teníamos equipo, en el CITES, que ustedes, la mayoría de los que están aquí, en Monterrey, conocen, y teníamos estas máquinas, para procesar, todo este material genético, pudimos facilitarlas al hospital, y aquí el doctor, Dr. Santos, o algunos se encargaron, de hacerlo eso, y pudimos rápidamente, establecer diagnóstico, y eso te habla, como un escenario, que está preparado, cuando vienen las oportunidades, o los problemas, puede responder, mucho mejor, y por qué, porque desde hace tiempo, la directora de salud, con la directiva de salud, empezamos a decir, que había que movernos en esto, y no, no fue un tema mío, desde mi predecesor, el doctor Martínez Mández, hago reconocimiento público, desde que dijo, nos tenemos que mover hacia allá, nos tenemos que preparar, y hay que empezar a movernos, a la economía del conocimiento, y tenemos que pasar, de ser solo simples clínicos, a generar investigación, y esto nos va a preparar, y el doctor Torre, ahora, lo llevo en alguna de las prácticas, dijo, aunque no logremos, obtener lo que estamos planeando, el solo hecho de lanzarnos, y hacerlo, nos va a generar experiencia, y nos va a preparar, desde entrada, este es el primero, la segunda, la pertinencia, en la formación, no solo de medicina, porque los de medicina, vamos a ser la mayoría de las veces, los clínicos, usuarios, y tenemos que entender, donde vienen, algunos híbridos, como tú, como yo, el doctor Santibáñez, que lo estoy viendo aquí, en la pantalla, de las organizaciones, y unos directores, somos híbridos, y ligamos los dos espacios, pero, hay otras disciplinas, licenciados en biociencia, ingenieros biomédicos, biotecnos, pero, en general, estos entornos, primero, dentro de la escuela, genera esta gran riqueza, de aproximación interdisciplinaria, y de puntos, yo le diría, mi carrera, en ese ámbito, sería muy diferente, si no hubiera habido, todos estos personajes, que no son médicos, pero que trabajen en salud, yo creo que también, aquí hay que, hacer resaltar eso, y luego, dentro de la carrera, creo que hay la gran oportunidad, de exponerlo, claro, el currículum, no podemos meter, todo en el currículum, que a veces, el conocimiento, es exponencial, y sería imposible, pero si hay que meter, estos elementos, y lo más interesante, estamos por abrir, unas nuevas especialidades, profesionalizantes, no residencias médicas, para que no, los médicos, que nada más, piensan en residencias, y algunos maestros, cometemos el error, a veces decirles, es que si no haces una residencia, no vas a lograr el éxito, no, hay muchas maneras, de lograr el éxito, decía eso, de más de una puerta, es estas especialidades, en salud, que nos van a tener, por ejemplo, la especialidad de medicina, de presión, y hay otra, que tiene que ver también, con el desarrollo, de empresas, de base tecnológica, que también, esa es la otra, porque uno puede tener, la solución, pero llevarla al público, hacer ese viaje, también requiere expertos, y los médicos, no servimos para eso, si no tenemos la formación, ni nuestra inclinación, es necesariamente eso, algunos, hay algunos que si lo hacen, bien, pero la mayoría no tenemos, olvídate de la formación, la intuición, para ir haciendo el sentido, pues yo creo que hay, un gran espacio en eso, y hacia allá, nos vamos a estar moviendo, no solo nosotros, estamos moviendo, todas las, unidades, formadoras, de recursos humanos, en salud, no nada más en medicina, en salud. Excelente, por aquí, una pregunta, del doctor Fernando Ayala, recomienda a todos los alumnos, buscar entrenamiento, específico en investigación, fuera de su entrenamiento, clínico. yo diría que sí, van a meter en problemas, en muchas áreas, no porque vayan a ser investigadores, de hecho, la mayoría no van a ser investigadores, y está bien, eso está perfecto, sino porque tengan esta sensibilidad, y es de lo que hemos buscado, nosotros en la escuela, en los tres campos, y aquí están varios de los directores, que me han oído, que tenga el alumno, la oportunidad de hacer eso, de ir a buscarlo, y yo les voy a repetir, el consejo que me dio a mí, el doctor Font, como ustedes no han hecho investigación, póngase a hacer investigación, me dijo, para que la conozca, tan me gusta, tan fue valioso el consejo, que le seguí, pero puede ser que la hagas, la conozcas, y dices, no, bueno, no es lo mío, no a todos nos gusta, a todos, pero mi recomendación sería, a ellos, y a las demás carreras, del área de la salud, no solo a medicina. Sí, 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 hay una pregunta por aquí, de Mildred, creo que, bueno, son dos, de Lidia y de Mildred, la Mildred pregunta, que cómo eligió, el camino a seguir, creo que está, muy amplia la pregunta, porque, como ya nos platicó usted, hubo muchos caminos ahí en medio, pero, y nuevamente, Lidia Cerón, también nos pregunta, doctor Valdés, hace años, decidió dejar la administración, FEDA, y dedicarse a la academia, a pesar de tener un futuro brillante, en el sistema de salud público, ¿qué fue lo que le llamó la atención, para cambiar de rumbo? Bueno, es difícil, las dos, porque las dos, son profesionales, muy, muy, de pensamientos, muy, muy profundos, y cuando dijiste a mí, le dije, ahí viene una pregunta, sí, a ver, uno tiene que saber, más o menos, hacia dónde va, y ahí me acuerdo, de este relato, de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Si no sabes, a dónde vas, no importa, en qué dirección tomas, pero sin embargo, uno va haciendo el camino, conforme va, andando, y va descubriendo cosas, y se da el tiempo, de permitir, en el camino, uno va descubriendo, pero, va poniendo elementos, que lo van, ¿cuándo se decide uno? Yo creo que va haciendo, una de las decisiones, todos los días, es decir, y si no todos los días, hay decisiones, haciendotales, que va haciendo uno, en el camino, y en el tiempo, y déjenme usar, la segunda parte, la segunda pregunta, de la doctora Cerón, ¿por qué decidí, ella me pregunta, regresarme, más bien, primero irme, porque tenía el gusanito, así como, tuvo el buen consejo, que probara la investigación, quería probar, probar la administración pública, y gracias a que hubo una invitación, otra vez, la doctora Gaby Villarreal, colega de nosotros, compañera de año, ella dice que ya, iba debajo de nosotros, pero hasta donde la memoria me dice, iba arriba de nosotros, de la tercera generación, me habla un día, y me dice que la habían invitado, y que ella ya, estaba en México, con otra ex alumna, de la escuela, también compañera, la Maki, que era el subsecretario, en aquella época, y Gaby sabía que estos temas me gustan, ya habíamos trabajado varias veces acá, con Gregorio Martínez, en temas de liderazgo, formación de recursos humanos, para los sistemas de salud, y todos estos asuntos, pero me invitaron al tema de, de educación, y quisiera probar, aparte de un tema muy interesante, era diseñar, el nuevo examen nacional, este que ustedes presentaron, o van a presentar algunos, en línea, porque se lo habían robado, de todas las historias, que ustedes saben, de la deshonestidad, es que había sentido, pero bueno, probamos eso, este espíritu de ir a probar, ¿por qué me regresé? Porque terminé el periodo, son periodos, que tienen clausidad, presenté todos mis exámenes, porque te ponen por dedazo, pero en aquella época, la ley, por más que le echen, queda del modelo, del periodo neoliberal, tenías que después presentar exámenes, y quedabas en el puesto por oposición, como se hace muchas veces, y tenías que sacar, aprobar, y te daban la certificación, como de servicio profesional, de carrera, y estuve en ese puesto, y terminó, y la verdad es que, aprendí lo que tenía que aprender, como me lo había prometido, la subsecretaria, tenía experiencia, y luego, yo tenía un permiso temporal, de tener con Monterrey, entonces regresé, y venían un montón de cambios, que me platicó el doctor Orangel, en aquella época, dijo ya te necesitamos acá, va a venir el doctor Torre, va a haber estos cambios, se va a conformar, esto que llamamos Tech Salud, y la verdad, se abrió otra oportunidad, también muy interesante, de crecimiento, de la escuela, y por eso regresé, porque sí, es en un mundo muy apasionante, muy, muy, muy interesante, pero esta vez, denle permiso a la vida, que les presente cosas, sorpresas, por eso yo me opongo, a que todas las series, las veamos en Netflix, aquí en la calle, yo me quiero ver, tele abierta, que es muy chafa, sin muchas despedidas, de repente se encuentran unas sorpresas, en la vida pasa igual, si ustedes tienen todo programado, y esto va dirigido, a los de naturaleza, obsesivo, compulsivo, que tienen una ruta, y voy a presentar, voy a tal universidad, y luego voy a tal escuela, y vean, híjole, denle chance a la vida, que les dé sorpresas, agradables, agradables sorpresas, a veces, pero no es un susto, pero bueno, también hay algo de sorpresa. Bueno, ya creo que alcanzamos, una última pregunta, de uno de sus alumnos favoritos, Mauricio González Urquijo. Ah, ¿qué dice Mauricio? A ver. Pregunta, Mauricio, la pregunta es, ¿qué papel tiene la investigación, en el tema de educación médica, y sobre todo, quién deberá realizar, este tipo de investigación, en la educación, los alumnos, los alumnos de posgrado, o los profesores? Pues la primera respuesta, bueno, ¿qué tiene Mauricio, me ha habido, y le agradezco la pregunta, tiene una gran relevancia, la investigación, yo creo que, tenemos que nutrirnos todos, no solo la investigación, en la área disciplinar, en la misma educación médica, per se, tenemos que investigar, o sea, documentar todo lo que hacemos, investigarnos, hacer propuestas, ver, ¿quién tiene que hacerla? Pues que sienta que la tiene que hacerla, para que Mauricio no haya que duda, él tiene que hacer la investigación, él tiene que seguir publicando, pero cuando le digo a él, y él sabe que, jugamos esta broma, pues se lo digo a todos los residentes, se lo digo a todos los emis, se lo digo a todos los pasantes, es decir, todo aquel que se sienta, si se pregunta, ¿quién tiene que hacerla? Pues la respuesta es yo, es decir, yo tengo que hacerla, yo tengo que moverla, déjenme, ahora les platico, cuando regresé, de, a esta nueva responsabilidad, estaba ya en el gobierno, como preguntaba ahorita Lidia, pero había, si mal no recuerdo, a lo mejor, uno más, dos, menos, solo nueve miembros del Sistema Nacional de Investigadores en la escuela, ¿sí? Y un grupo de enfoque, Margarita se acordará de aquellas épocas, cuando, lo había echado a andar todo esto Martín, antes había menos, cuando yo fui estudiante no había nada, hoy tenemos 70, ¿sí? Hoy tenemos siete grupos de, de investigación con enfoque estratégico, los disciplinares, y tenemos tres grupos de innovación, de investigación y innovación educativa, ¿sí? Y tenemos algunos grupos gestándose en el ámbito clínico, a ver, impomposamente nos llamamos escuela, pero teníamos un programa, el de medicina, y estuvimos así como 25 años, ¿sí? No sé dónde saca, pero el doctor Uriel Montemayor, yo creo que con mucha visión, aquí en Reggio Montano, en ese sentido, le llamaba escuela y todo, pero ni existían las escuelas, en la estructura del TEC, eran dos divisiones, pero ya traíamos el nombre de la escuela, y algunos se acordarán del primer escudo, hemos tenido como seis, siete escudos, ¿no? Y por si al rato cambiamos, a nadie se rasgue las vestiduras, llevamos varios, ese no, nunca nos ha definido, pero con mucha visión le llamó, sí, fue Martín Hernández que me dijo, oye, necesitamos, para formar buenos médicos, tenemos que tener más profesionales de salud, y aparte para formar profesionales de salud, necesitamos tenerlos de todos, y empezamos a hacer las carreras, después teníamos la residencia, y luego decimos abrir los doctorados, y tener los doctorados, para generar estos ecosistemas de salud, la verdad es que también como organización, hemos ido madurando, y moviéndose en dirección, y hoy hablamos de centro médico académico, de sistema de salud tecnológico, y yo a mí me gusta llamarle sistema académico de salud tecnológico, tenemos presencia en México, Guadalajara, y que va en crecimiento, y con este nuevo campus que está haciendo en Ciudad de México, bueno, esto va a ser espectacular, la verdad es que, vamos, y una de las cosas que también buscamos es, poder retener talento, yo soy muy orgulloso, y lo voy a decir con toda sinceridad, yo me fui a Estados Unidos también, y al extranjero, de los que se van allá, y encuentran su camino allá, pero a mí me interesa, y me apasiona, yo tengo la posibilidad de escoger mi nacionalidad, entre allá y acá, el poder retener al talento en México, el generar las condiciones, y tu pregunta de hace rato, de medicina transnacional, tiene también que ver con eso, Julio, es decir, ¿cómo hacemos para que haya condiciones? Porque, y hago eco de lo que dice Memo Torre, escasos de talento, nosotros no estamos, de condiciones favorables, sí, pero el talento no, todos los que están aquí oyendo, estamos compartiendo este momento en la noche, la verdad es que, es una alta concentración de talento, que podemos desarrollar, y si hay un lugar donde nos necesitan, es en nuestros entornos, en nuestras comunidades, no le quiero quitar a nadie el sueño de irse a Estados Unidos, también es bien valioso, tenemos gente muy valiosa allá, pero también, creo que una obligación, para los que nos quedamos acá, es desarrollar esto, y por eso, le apuesto tanto a estos temas, de investigación, investigación transnacional, vincular, desarrollar la, la, muy bien, pero ya creo, ya veo a Margarita, a la licenciada Margarita Espinoza, ahí con un poco de, de angustia, no, no, no doctor, adelante, adelante, tenemos un poco, y ahorita acaba, no sé si vieron la pantalla, acaba de abrir su pantalla, otro compañero de la quinta generación, con la cual, yo agradezco, ha siempre, ha sido un grupo, que nutre mucho, de la intelectualidad, déjeme decirlo, no hay quinto malo, decíamos, la EMIS, y hasta teníamos un lema, lo que, Arturo Santos, Arturo está a cargo de investigación, pero, de los grandes ejemplos, yo hoy lo platicaba al mediodía, con Arturo, de, que nos metía el gusanito, Arturo, Santos, lo hacía de estudiante, y hoy lo sigue haciendo, primero como decano de Occidente, y ahora como decano de investigación, y esta vinculación, que necesitamos tener, entre la química y la investigación, pero el hoy de la mañana, también señalaba, el de, poder generar, productos, iniciativas, el emprendimiento, era 3%, ¿verdad? decías Arturo, que eran de lo, si mal no recuerdo, de todo lo que usamos en Octalmo, por ejemplo, solo el 3% es producción nacional, todo lo demás, es extranjero, entonces nos convierte, decía Arturo, esta mañana, en solamente usuarios, tenemos que ser más protagonistas, y eso se logra con la investigación, Arturo también es el octalmo, si hay EMIs con aspiraciones, pues queda claro, cuál es el camino, no, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil, ¿quién le gana? Doctor Santibáñez puede tener opiniones erróneas, equivocadas que manifestar, pero bueno, muchas gracias doctor, por la paciencia y por estar aquí. Doctor, pues muchas gracias por el tiempo, era un verdadero privilegio, haber acompañado por aquí, a todos los profesores, a usted y a los demás participantes, ya para finalizar, nada más le recuerdo a la doctora Leticia Elizondo, que donde quedó Matamoros, que no problemas para que le conteste por ahí, doctor, muchas gracias de nuevo, y le cedo la palabra a la licenciada Morarita. Muchas gracias doctor, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Texalud, agradecemos a todos su participación, a esta cátedra magistral, de profesores distinguidos, sobre todo a nuestro invitado especial de esta tarde, el doctor Jorge Eugenio Valdés García, por su maravillosa presentación, y por compartirnos su experiencia, la voz de los expertos. Agradecemos también la coordinación del doctor Julio Hernández Camarena, en este espacio de clínicos para la formación de talentos. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en la página de Cátedra Abierta Virtual Texalud, catedravirtual.texalud.mx. Quiero aprovechar también para felicitar a la doctora Ángeles Domínguez, quien es nuestra coordinadora de la cátedra magistral, quien cumple años hoy. Muchas felicidades doctora Ángeles. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Que pasen ustedes muy buenas noches. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento. Que te preparan para ayudar, sanar y salvar. Para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí. En medio de esta tormenta sin precedentes. Empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte. Recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud, te respalda. Y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar. Haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro. Tu intuición. Tu llamado. Tu vocación. Hablando. Tealo. Ecco. Cad 1000 o. Poder. ¿Por qué? Fritas. Ann I. U. Contyo.